Miguel, Franco, Luis, vimos un equipo que la luchó, pero vimos un equipo casi que sin ideas. No, las ideas las hay porque se trabaja para algo. Al final, obviamente que ellos se tiran atrás y nosotros tenemos que buscar ya como sea el empate, que al final no se nos dio, nos costó y pues nos toca ahora sacarlos sí o sí en casa. Luis, pero vuelvo a decir lo mismo de siempre, un equipo cerrado, dice usted atrás, pero ¿y el remate de media distancia? Con eso cae el gol, obviamente nos está faltando, si usted dice, rematar más, pero también es jugadas trabajadas por la banda, hay más cosas que trabajar y obviamente muchas cosas que trabajar para mejorar porque nos siguen metiendo goles en táctica fija y es lo que tenemos que trabajar. Gracias. Gracias. Gracias.